Como una estrella tan hermosa que en el cielo Te ves tan linda con tu radiante luz Así eres tu mujer tan linda y tan divina Que aquí en la tierra nadie es más bella que tú Por tus encantos no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca nunca te podré dejar de amar Eres tu como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello es tan divino Nada es bonito si tú no estás junto a mi Eres tu como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Por tu encanto no eres igual a ninguna Por tu belleza y tu modo de mirar Te me has metido hasta el fondo de mi alma Que nunca 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 te podré dejar de amar Eres tu como una estrella que ilumina mi camino Si estoy contigo todo es bello es tan divino Nada es bonito si tú no estás junto a mi Eres tu como una estrella que ha mandado a mi el destino Eres la estrella que buscaba en mi camino Para quererte y adorarte hasta el fin Eres la estrella que buscaba en mi camino Era una estrella que buscaba en mi camino Yres la estrella que buscaba en mi camino Gracias por ver el video